Muchas gracias por continuar con nosotros en el canal UCR. A finales del año pasado se inauguró en la comunidad de la Carpio un laboratorio científico en donde la niñez y la juventud logran acercarse a las ciencias. ¿De qué se trata? Veamos. En septiembre del 2016, la Universidad de Costa Rica cumplió un millón de horas de trabajo comunal universitario, o TCU, desde su creación. Actualmente, la universidad cuenta con 146 proyectos de trabajo comunal distribuidos entre las siete provincias del país. Los estudiantes aportan desde sus áreas profesionales a proyectos relacionados al desarrollo comunal, el fortalecimiento educativo, salud, derechos humanos, ambiente y artes. Del área de fortalecimiento educativo surge el laboratorio de ciencias ubicado en el barrio de la Carpio. El contacto, la relación inicial, nace a partir de un compañero, Víctor Hugo Soto, que tiene relación con los encargados de Renuevos, que es aquí donde está el laboratorio. Renuevos tiene un programa que se llama Maestro en Casa, que ayuda a los chicos de diferentes edades, hasta incluso adultos, a poder sacar su noveno año. Y se vio que en las ciencias el nivel de aprobación era muy bajo, más que todo porque algunas cosas son muy abstractas. Nació la idea de cómo hacer llamativo el curso o las ciencias, y salió la idea de hacer un laboratorio aquí donde los chicos vean la parte teórica, pero también vean un poco la parte más tangible, con experimentos de cada una de las ciencias. A razón de ya tener el contacto, de estar ya una asociación trabajando aquí en Renuevos, en la Carpio, perdón, con Renuevos, sale la idea de que el proyecto de TCU de Víctor Hugo, el TCU 651, que se llama Educando en Comunidades de Riesgo, y mi TCU, el TCU 565, apoyo y promoción de las ciencias en la educación costarricense, se unieron con un proyecto de fondo concursable, Vicerrectoría de Acción Social, se planteó la idea, lo avalaron y se desarrolló el proyecto. La idea es que los tutores, que son estudiantes de la Universidad de Costa Rica, den las tutorías de ciencias, pero que los chicos que estén recibiendo esas tutorías vengan aquí una vez, recibida la clase, y puedan experimentar. Los chicos se matriculan en el proyecto de maestro en casa, y a partir de ahí son los que pueden venir toda la semana aquí, más los que vienen los sábados, que es abierto totalmente, pero en el espacio es pequeño, pero podrían también beneficiarse de aquí. Lo que se quiere es que esto se abra más a la sociedad, a la Carpio, de hecho hay actividades que la misma asociación los sábados hace, que abren las puertas a toda la Carpio, vienen 250, 200 chicos. Sí hemos notado una motivación muy grande, que es parte del porqué, en el laboratorio también, motivarlos. La excusa de nosotros es motivarlos, empujarlos a que sigan estudiando, y por qué no, en un futuro tenerlos cerca de una parte de las ciencias, o una parte forense, inclusive.